¡Suscríbete al canal! Y yo sé que esto está de broma, en broma Tú no me la metes ni con goma, toma Pégate y tra, toma Pégate y tra, tra, toma Mami, pero ¿quién te ha dicho a ti que esto es broma? Yo te cojo a ti y a tu amiga que está sola Tú pensabas que yo no podía con una sola Y acaba en la noche como un lobo con sus lobas Pero mira, dice que soy feca y me va a dar hasta que amanezca Hombre, como tú te digo, mi cama no pesca Hombre, como tu cariño, lo he dejado vela, oíste Pero mira, dice que soy feca y me va a dar hasta que amanezca Hombre, como tú te digo, mi cama no pesca Hombre, como tu cariño, lo he dejado vela, oíste Ya tú me la vas a meter sin condón No te vas, no te vas, no te vas, no te vas, no te vas A mí me da que tú eres un vacilón Si yo te gusto, tú me gustas, por lo dos nos vamos a dar Mujer Ya tú me la vas a meter sin condón No te vas, no te vas, no te vas, no te vas, no te vas A mí me da que tú eres un vacilón Si tú me gustas, yo te gusto, por lo dos nos vamos a dar Mujer No vamos a dar, ah, ah, guayetea, ah, ah, no vamos a dar, ah